Golstar presenta la emoción máxima del partido. Ronaldo, 23 segundos de juego, Ronaldo, el goleador del Cruzeiro de 18 años, marca la primera emoción del partido. ¿Cómo empezó el Cruzeiro? La noche de Belo Horizonte se hizo más oscura a los 20. 43 minutos en Belo Horizonte. Está ganando el Cruzeiro, 1 a 0. Coincidís conmigo, Quique, que más allá de algunos errores de Vélez, el Cruzeiro ya no es tan profundo. Sí, totalmente. Mirá, 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 mirá el truquito hacia atrás. Ahí lo tiene, 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 lo tiene. ¡Gooooool! ¡Gooooool de Vélez! El turquito a sal, lo tiene, lo tenía y está subiendo en el marcador. La gente de Vélez festeja. El banco saltó en un grito. Bianchi ya da órdenes. Vélez empata el partido, casi sobre el final. Como para contestarle a los 23 segundos de comienzo. ¿Cómo estaba ahí? ¡Qué bien define! ¡Cuánta serenidad del turquito a sal, le teníamos mucha fe! Definió serena certeramente y Vélez empató, Quique, en el momento justo, ¿eh? Casi sobre el final del primer tiempo. Muy buena definición. Y ellos al principio, Vélez al final. Cuando muy bien decía Alejandro Apo... ... ... ... Gracias.